El día de hoy voy a ser viñero de un bebé. Sí, ese bebé tan bonito que ven acá. Pero no es cualquier bebé, es un bebé endemoniado. Literalmente es un bebé demonio que nos va a hacer la vida imposible. Así es, voy a jugar la nueva actualización de The Baby in Yellow. En donde encontraremos nuevos secretos del bebé y tendremos un nuevo final. Nuestro trabajo es cuidar al bebé e intentar no morir de él. Pero también quiero hacerle maldades al bebé. Como meterlo al horno o a la lavadora. Y obvio pasarla muy bien. Entonces sin más preámbulos empecemos a jugar. Acto número 1. Pulsa para comenzar. Esto es Crouchel, la referencia del cuidado infantil. Tú tienes un nuevo mensaje del cliente. Ah, nosotros somos niñeros. Hola, necesito a alguien que me cuide de mi principito. Sería para tres noches. Solo tienes que darle la cena y acostarlo. Súper fácil. El biberón está en la nevera. La dirección es Torres Euclidianas, apartamento 10. La llave está abajo de la maceta. Niñero necesitado. Vamos a pagarte el doble de lo que eres pagado ahora. O sea, la verdad, está atractiva la oferta. Por eso acepté ser niñero de este bebé. Porque va a pagar muy bien la señora. Me pagan 5 pesos. Ahora me van a pagar 10 pesos. Prólogo. A ver, dice que la misión es buscar el apartamento 10. En la esquina nos aparecen nuestras misiones. A ver, coge la maceta. Cogemos la maceta y la adquistamos. Y tenemos que coger la llave. ¿Ok? Y aquí va a estar el bebé, supongo. Abrimos la puerta. ¿Aló? Ahí está el bebé. ¡Hola, bebé! The baby in yellow. Por si acaso, la actualización se llama Secret Whispers. Algo de susurros silenciosos. Noche 1. Niñero. Es hora de acostarse, bebé. ¿Eso crees, maldito? Noche número 1. Alimentar al bebé y coger un biberón en la nevera. Hola, bebecito. Hola, pedurro. ¿Saben qué? Extrañé mucho esto. Vamos a meterlo al horno. Porque sé que me vas a hacer cosas malas en el futuro, vieja. Estamos cocinando. Eh, salió volando. ¿Te gusta? Ya, ahorita vamos a ponerlo en su asiento. Siéntate, por favor. Y vamos a ir a recoger tu biberón. ¿Quieres lechita? Aquí te doy tu lechita. Toma el biberón. Ahora dice, cambiarle al bebé porque se acaba de cagar. Te acabas de cagar en mi cara. Ok, ahora tenemos que llevarlo al cambiador. Y, pues, agarrar el pañal que está acá, ¿verdad? Hola, pañalito. Ay, no. Bebé, bebecito, bebecito. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Pedorro, cagón. No sé por qué no puedo cambiarlo en el piso. A ver, este pañal, me acuerdo que el anterior vez sí fue volando, ¿verdad? Este pañal va a cobrar vida. Miren lo que va a pasar. A ver, bebecito, bebecito. Ah, no. No cobro vida. Vamos a acostarte. ¿O te puedo meter en la lavadora? Miren, porque se acaba de tirar un pedo. Yo creo que lo puedo meter en la lavadora, ¿verdad? Ah, no está cerrado. ¿Sabes qué? Como te acabas de cagar, pareces que te meto en la lavadora. Sí, te voy a meter en la lavadora. Bye. Eh, bebé, aquí hay una llave. ¿Qué es esto? ¿Una llave secreta? ¿Qué es esto? Hay una llave secreta. ¿Para qué será la llave? No entiendo para qué es la llave. A ver, tenemos que echarlo a Dumid. Vaya a mimir, bebé. A Dumid. Busca el libro de cuentos y siéntate. Este es el libro de cuentos. Aquí hay otro gatito. Modo de cabeza grande desbloqueado. ¿Cabeza grande? No entiendo. ¿Vamos a leerle el libro, supongo? El príncipe y el gato. Bienvenidos a la historia. Más allá de la orilla en... ¡Cállate! Quiero leerle la historia yo. Más allá de la orilla, en tierras lejanas, cubiertas de escuras estrellas, el príncipe dormía en su cama, hasta que un gato saltó en ella. Caminaron por el portal del jardín dorado. Mira qué hermosos árboles. Caminaron por el perezoso camino empedrado. Mira qué flores tan coloridas. Caminaron más allá de la fuente fabulosa. Mira cómo baila el agua. El bebé está mal en la cabeza. Creo que es este bebé, ¿eh? Y se fue a dormir con esta historia que está que te cagas. Ahora me voy a dormir. Esperar a los padres, vertele en el sofá. Ok, tenemos que irnos a dormir. Listo, nos fuimos a dormir. Aló, duérmete. Ay, no, el bebé se cagó y tenemos que ir a cambiar. Calmar al bebé. ¿Cómo te calmo? Con un abrazo. ¿Quieres que te lleve comida? Bebé. Ay, bebé. ¿Dónde te fuiste? Cállate. Acostar al bebé de nuevo. Arroró, mi bebé. Pon el peluche correcto en la cuna. Toma, gato. Sal y cierra la puerta. Ok, chao. Chao, bebecito. Relajarse, vertele en el sofá. Escuché que alguien abrió la puerta, ¿eh? Vete a dormir, viejo. ¿Quién se va a dormir así? Noche 2. Mira, que es divertido. Te dije que no hicieras eso. Noche 2. Alimentar al bebé. Tenemos que alimentar al bebé con leche. Lechecita. Aquí está tu leche. Ay, no, ya la leche se fue. Aquí está el liberón. Bebé, ¿quieres lechecita? Aquí está tu leche. Ahora, se acaba de cagar otra vez la vieja. Vieja asquerosa. ¿Sabes qué? No, no hay que cagarse. Es malo cagarse, viejo. Ahora tenemos que cambiarle. Vamos a ponerle pañal. Sí. Ay, aquí está. El pañal que ahorro vida. Les dije. Pañal asqueroso. ¿Qué estás viendo? Las aventuras del conejito. Pañal. Uy, no, pañal. Ya, ya, ya se fue el pañal. Bebechito. Toma. ¿Pero no le diste comida? Ah, bueno, sí le dimos comida. Le dimos... Ay, ¿qué te pasa, perro? ¿Sabes qué? Te voy a meter al horno por mal tipo. Yo también quiero jugar. Yo también quiero jugar. Eso, eso. Eh, ¿te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? Ah, bien. ¿Te gusta, bebechito? Ahora, como te cagaste, te voy a meter a la lavadora, ¿ok? Yo creo que deberíamos empezar a lavar el grano. No laven a sus bebés. Solo pónganle el pañal. Disfruta el bebé, disfruta. Imagínense que me encontré un de comoñero y que lo meta a la lavadora. ¿Qué es esto? Ok, liberamos otra alma. Ok, tenemos acá un biberón de emergencia por si el bebé se pone loquito. Ahora, ¿tenemos que leerle un cuento? Hay que leerle el cuento, ¿verdad? Sí. El príncipe y el conejo, modo lectura. El príncipe corrió tras ella. Hay que detenerla, gritó. O sea, ¿el bebé es un príncipe? A la mierda. Ah, perdón. Ponemos la palabra, perdón por la palabra. El bebé es un príncipe. No sabía que el bebé era un principito. A ver, viejo. Te voy a seguir leyendo, pero no me asustes. No me asustes, viejo. Sigamos leyendo. Ay, vieja. Dice, pone el peluche correcto en la cuna. Ok, listo. Ahora, seguir leyendo. Ok, desde ahora te voy a poner tu peluche, ¿ok? Perdón. La siguió por pasillos oscuros. Salta que te salta. Una lucha inútil sin descanso. Salta que te salta. Dando vueltas por el palacio, fuera de vista y del espacio. Salta que te salta. Ok, el bebé está muy mimado, ¿eh? No es bueno que lo miren a sus hijos, a sus bebés. Ahora tenemos que salir y cerrar la puerta. Vale. Bye, bebé. Vámonos a mimir. A mimir. Oh, ¿quién llama a la puerta? ¿Serán los padres del bebé? ¿Aló? ¿Buenas noches? Ahí, algo en la caja. ¡La tostadora! ¡El conejo! A ver, pon la caja en la mesa del salón. ¡Uy, tostadora! ¡El conejito! A ver, ¿sabes qué? Oigan, lo rompió el conejo. Vamos a cerrar la puerta. Porque... ¡Ay, no, no! ¡Conejito! ¡Vente, conejito! Vamos a cerrar la puerta y vamos a dormirnos con el conejito. Vámonos a mimir. Ok, hay noticias. Estamos en un mundo medio raro, ¿eh? Que los humanos tienen un ojo así, gigante. Noche 3. Niñero. Buenas noches, dulces sueños. Y el bebé. Te mostraré mis sueños, perra. ¡Ah, ah! No, no dijo eso. Ok, está lloviendo. Está lloviendo. Entonces, el bebé le asustó la lluvia. A ver, cálmate, niño. Cálmate ya. Que si no el coco te comerá. Ok, nos tenemos que desalargar porque ya lo calmamos. Yo quiero hacerme algo de comer. Aquí está la tostadora. Le ponemos el pancito. Ponemos el quesito. También me gusta el tomate. Voy a ponerle tomate, ¿vale? ¡Uy, no! Jamoncito, jamoncito. Sí, sí, sí. Champiñón y tomate. Tomate. Sí, qué rico el tomatito. Ahora lo cerramos. Miren qué rico se ve mi sándwich, ¿eh? A ver. La, 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 la. ¡Ya! Alimenta al bebé monstruo. No, 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 no. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué quieres que haga? ¡Ay, no, 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 no! Toma tu lechecita, niño. Tu lechecita. ¡No! Bebé, bebé, ¿qué me haces? Bebé, bebecito, yo te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. ¡Ay, no, 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 no. Ya no me gustó. Aquí está, aquí está el biberón. El biberón se lo damos al bebechito. Eh, este es un laberinto. Y no sé dónde está la salida. ¿Acá? Bebé, bebé, vente. Aquí está tu, aquí está tu bebé. Toma, toma, toma. Eh, eh, ya, ok. Tú tranqui, tú tranqui. Se acaba de cagar el bebé. ¿Sabes qué? Bebé cagón. No me importa que estés enojado conmigo. Te voy a meter al horno. Así, te voy a hornear. A ver, bebecito. Eso, bebecito. A ver, cálmate. Cálmate, cálmate, vieja. Cálmate. Cálmate. Cálmate, cagón. Cálmate. Mío mío. ¡Ah! La madre, la madre, la madre, la madre, la madre, la madre. ¿Qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? No me esperaba eso. Hola, bebé. Ah, bebecito. Ok, rompe el cristal de emergencia. Ok. Toma, 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 toma. Ok. Se calmó. ¡Eh! Se calmó la perra. Mentira. No digan malas palabras, muchachos. No se puede decir eso. ¡Eh! Bebecito. Bebecito. ¡Ay! Ok, perdón, perdón, perdón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, bebé? Bebé. El príncipe y el borrego. ¿Te tengo que leer ese cuento ahora? ¡Ay! Ok, te voy a leer ese cuento. Te lo leo, te lo leo, te lo leo, te lo leo. Te leo el cuento. Tú tranquilo. Yo te leo. El príncipe y el borrego. El pequeño príncipe estaba en la cama y no podía dormir. Así que llamó a su madre. Por favor, madre, búscame a mi borrego. Tengo sed, dijo el príncipe. Y el borrego le trajo bebida. Estoy sucio, dijo el príncipe. Y el borrego le cambió la ropa. Estoy cansado, dijo el príncipe. Contaré para ti. Uno, dos, tres. Una cosa más, dijo el príncipe. Antes de caer dormido, abrió sus grandes ojos rojos y miró al borrego. ¡Ah, miren el bebechito! Que tiene cara de poto. Únete a mí en mis sueños. Quédate en mi cabeza para siempre. ¡Ay! ¡Hastaturra,astaturra,astaturra! ¡Ay, no, viejo! ¡Ay, abuelita! Abuelita, me cago. Me cago. Abuelo, hola, hola, bebecito. Bebecito, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga, bebecito? ¡Ay, no, 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 no me acordaba de esto. No me acordaba de esto. Hola, bebé. Ok, el bebé creo que se cayó en nuestra cabeza. Acto dos. ¿Otra vez nos llaman? No, no, señora, no quiero volver a su casa. Una mierda. No. ¿Otra vez? ¿Voy a ser el niñero del bebé? ¡No, no quiero! O sea, este bebé, este bebé está lojito. Bebecito, ¿dónde estás? Bebecito. ¡Aló, bebé! ¡Ay! ¡Conejito! ¡Ven, corre, conejo! ¡Corre! ¡Te sigo, te sigo! ¡Tú escapa, tú escapa! ¡Hola, bebé! ¡Hola, bebé! ¡Hola, bebé! ¡Hola, bebé! ¡No! Ok, creo que tengo que correr. Vamos a seguir al conejito. ¡Ponejito! ¡Conejito! ¡Vámonos! Yo te sigo. Yo te sigo, amor. Yo te sigo, conejito. ¡Yo te sigo! ¡No me dejes, conejito! ¡Vámonos! 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 ¡Hola, conejito! ¿Escavamos? ¡Eh! 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 A ver, no entiendo qué es esto de los secretos. ¡Ah! ¡Puedo poner modo cabeza grande! Voy a ver qué pasa con el modo cabeza grande. No entiendo por qué volvemos al lugar. Si la vieja está loca. O sea, literalmente la vieja está loco. ¡Ay, no! ¡El ascensor se fue abajo! ¡Y voló! ¡Aló! ¡Conejito! ¿Qué está pasando acá, conejito? ¿Qué está pasando? Eh, ok. ¿El ascensor se atascó? ¡Hola, conejito! ¡Ay, conejito! ¡Yo te sigo! ¡No me dejas solo! ¡No me dejes solo, conejito! ¡Conejito! ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡Mira en su cabeza! ¡Su cabeza tiene cara de bola! ¡Bebé! ¡Qué cabeza más grande! Coger al bebé. Bebecito, necesito esa llave. Dame la llave. Ok, no podemos. Tenemos que investigar el apartamento, ¿vale? Aquí hay un disco de DCB. Vamos a tocar el disco. Y vamos a bailar. ¡Oh! Necesitamos tocar el piano. Ya me acuerdo. Aquí hay, ¿vieron? Las partituras del piano. ¡Uh! Aquí está la otra. ¿Esto es partitura? Ah, no es música de piano. ¿Para qué es esto entonces? Aquí está la partitura del piano. ¡Eh! Ok, encontré la otra partitura. Aquí te la pongo. Y tocamos el piano. Pa, 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 pa. A ver, bebecito. ¿Te puedes dormir con esto? ¡Bebé! ¡Ay, bebé! ¡Bebé! ¡Tu cabeza está muy grande! No entiendo. Puse interruptor secreto. ¡Ay! Hay una puerta secreta. ¡Ah, wey! A ver. ¡Aló! ¿Qué es esto? Ah, ya me acuerdo de esto. ¡Ja, ja, ja, ja! Estoy rompiendo. ¡Eso! Aquí hay un tocadiscos. Escucha el disco de Pigman. 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 Coge la llave y cierra la puerta. ¡Bye, vieja! Te encierro acá, sucio. ¡Cabezón! Te cuidas. Vámonos, vámonos. ¡Conejo! ¡Conejito! ¿Aquí? ¿Este? ¡No! ¡No! ¡Se apagó la luz! ¡No! ¡El bebé ya no está con cabeza grande! ¡No! ¡Bebecito! ¡Hola, bebecito! ¡Ay! ¿Bebecito? Esto es nuevo. Devuelve la energía. Recuerden esto. 4-3. Este código. A ver. Reemplazar fusibles. ¡Ay! Ok. Tenemos que reemplazar los fusibles. Caja de fusibles. Aquí hay una caja de fusibles. Azul. Y aquí está la moranda. Tenemos una monedita. ¿Aquí hay monedas? Sí. Quiero, quiero comer... Una C2. Aquí está el fusible. C2. ¡Utra moneda, wey! ¡No! Una monedita. C2. Ok. Aquí está el fusible. Vale. Ahora me falta el fusible azul. ¡Oh! Ok. Aquí va el código. Acá. ¡Oh! El código es... 4217. A ver. 4317. ¿Es este? ¡Sí! No sé qué hicimos. Aquí hay fusibles azules. ¡Qué tonto, Fabricio! Ya, ya tenemos todo. ¡Ja, ja! ¡Bebecito! ¡No te to... Te puedes quemar, viejo. No. No, 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 no. Evita que le ve roble fusibles. ¿Cómo, cómo? A ver. Te voy a meter a la basura, entonces. Creo que esto es la basura, ¿no? Chao, perro. ¡Ja, ja! ¡Lol! Yo creo que estamos siendo un poco malos con el bebé. Y bajo esto. ¿Ya tenemos luz? ¡Sí! Ok, escapemos, por favor. Escapemos de acá. ¡No! ¡Bebé! ¡Bebecito! 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 No me hagas nada malo, por favor. ¿Qué dices? No te vayas. Bebé, me quieres matar. ¿Cómo no quieres que me vayas si me quieres matar? Bye, bebé. Me tengo que ir. Y la que soporte. ¡No! ¡Bebecito! ¡Cabeza grande! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Ya me cagué! ¡Cagué! ¡Cagué! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡El bebé está por dentro del mío! ¡Bebé! ¡Conejito! ¡No! ¡Conejo! ¡Conejo! ¿Por qué me dejas? ¡Ay! ¡Ay! ¡Está atrás el bebé de mí! ¡Bebé! 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 ¿Qué llave? La llave circular, circular, circular y la llave rectangular, rectangular, rectangular. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Bebé! ¡Ay! ¡Ay, bebé! ¡Bebé! ¡Oh! ¿Ascensor? ¡No! ¡No funciona! ¡Ah! Me cagué de miedo. ¡Otra vez! ¡Perdón! ¡Ay! ¡Ay, viejo! ¡Conejito! ¡Conejito! ¡No me dejes! ¡No! ¡No me mates! ¡Bebé! 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 ¡Ay, bebé! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Oye! ¡Ya ve acá! ¡Ya ve acá! La otra llave está acá. La otra llave... ¡Ok! ¡Vamos! ¡Corre! 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 ¡Ay, no! Me cago de miedo. ¡Me cago de miedo! ¡Me cago de miedo! Ascensor Ascensor por favor Conejo, conejo, ayúdame conejo Conejo, conejo, conejo Si, 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 chao, chao Escapamos, eso La salida, no me dejes solo, quédate aquí Quédate para siempre Conejito, no me dejes solo por fa Alimentar al bebé, a ver vamos a meter con la cabeza grande Al horno Te meto al horno, meto al horno Uy, salió volando Ok, tengo que cambiar Ahora, ¿qué tengo que hacer? Coger biberón y nevera Ok, ¿estamos en un loop? No wey Se está repitiendo todo, aquí hay un ascensor, ¿vieron? Sabía que había algo Aló, ay no, el bebé ya se fue No bebecito, bebé, lo importante Es que te quiero, ¿está bien? ¿Cómo me voy a relajar si mi casa está así? En la casa donde trabajo tiene como, ay no, que asco Hay una llave acá ¿Capaz es la llave de esto? Sí Ok, ay no Hola bebé, bebé No sé que estoy haciendo Vete a dormir, bebé Necesitamos esta llave Ok, ¿dónde está esta llave? ¿Esta es la llave? Está rota No Ya sé, aquí está la llave buena Esta llave me va a servir para abrir la otra puerta No La otra llave se fue A ver, esta puerta está abierta Creo que la otra puerta también estaba abierta A ver, voy a hacer algo Voy a ver si bajando Abre la puerta ahí pues Yo creo que lo vamos a dejar acá, ¿eh? Voy a ver si se puede hacer esto y lo dejamos acá Y si no, dígame cómo escapar de este episodio ¿Vieron? ¿Vieron? ¡Qué inteligente! No te vayas, dice No, no me voy No me estoy yendo Bueno, sí me estoy yendo No quiero estar contigo, querido amigo Esto es nuevo Hola bebé ¿Cuál es el? El 10 es este, ¿no? No Pero no, no se puede abrir tu departamento A ver, acá Vete a dormir, viejo Oh, oh, oh Espera, espérate, espérate, espérate Eh, te voy a, te pongo a dormir Adiós, bebé A ver, no, no, no Otra vez otro loop No, 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 no Todo, 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 todo Todo, 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 viejo No te voy a acostar ni nada Que te acuerdes de tu mamá, viejo Pero no entiendo Esto es un loop Acostar al bebé fallo Uh, esto es nuevo Ok, ¿se enojó? Ay, no Ok, ay, no, no, no No tengo que ver No tengo que ver la tele, me acuerdo No hay que ver la tele Si veo la tele me muero Si veo la tele me muero Si veo la tele me muero No, 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 no No, 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 no No, 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 no No hay que ver la tele No hay que ver la tele No Ok, ya, ya se puso enojado, eh No, viejo Ay, no, ya se enojó Se enojó a la bebé Conejito Conejito, no me dejes Todo se puso al revés No Conejo Conejo, no ¿Qué es esto? Ah Aló Ay Ay, no, no, no No entiendo qué está pasando Ok, dice que tengo que ir Súper rápido a la salida Eso me dijeron No Iba a dejarlo acá Pero no Está muy bueno el juego No puedo cortarlo acá Ay, no, 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 no No, 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 no No, no, no Déjame salir, bebé Ay, no Miren, aquí está el bebé y el conejito No, bebé, conejito ¿Qué es esto? Bebé Vamos a dormir Vamos a dormir Bebé 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 Y hasta acá vamos a dejar de jugar Y pues si quieren que siga jugando este juego No se olviden de darle like Y suscribirse a este canal Yo soy FaurulaCut Y nos vemos en otro video Bye, bye Chau 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 Chau